Música Bueno, me dice, ¿a cuánto está el kilo de tomate? El kilo está a mil pesos, o sea, te cuesta 15 mil pesos el cajón y trae 17 kilos, sin saber lo que venga para abajo El perito es más barato, 14, pero también, viste, está para 800 pesos el kilo ¿Lo vende a ese precio? Como sea, ese señor se ha llevado dos kilos, viste Quiere decir que estamos todavía a precio comparado a los que están en la calle O sea, el tomate, bueno, yo pienso que para la otra semana puede llegar a bajar porque no son números manejables Viene de corriente y viene de la zona del norte, o sea, te cuesta más alta Pero más que nada está saliendo ya de corriente Seguimos teniendo la misma clientela Con el poder adquisitivo que tenés vos y que tengo yo y que tenemos todos O sea, está de más decirlo, ¿cierto? Cuando vos tenés gastos fijos como la luz, el gas, el teléfono, viste Que están allá arriba, que te llevan un 30% del sueldo de cualquier persona O sea que no podemos pedirle peras al olmo El kilo de tomate tenés de mil pesos, 900 el kilo Y todas ven en el norte, en Mendoza también Sí, han subido, pero lo han bajado Antes estaba en 1.300 el kilo de tomate, 1.400 Hoy estaba a mil pesos Todos los envían, lo que viene de afuera, el tomate, perejina Todo afuera, suben todo Ya empieza la temporada de San Juan y bajan Y el cajón de tomate está en 18.000 Y el perito está en 12.000 Hay distintos precios Esta semana ha aumentado más ¿Se vende igual? Y no, la mayoría de gente no lleva tanto Por el precio y porque no compran mucho Porque está tan caro La mayoría de gente que viene acá es porque tiene verdulería Y compra para yo vender O si no, los mismos de acá de la feria